En Angol se realizó el lanzamiento del Fono Drogas y Alcohol 1412. Todos podemos contribuir en la prevención y rehabilitación del consumo de alcohol y otras drogas. Hoy día estamos dando inicio a una campaña comunicacional a nivel nacional y en esta oportunidad estamos dando inicio a la campaña local de lo que significa el Fono 1412, que es un fono de ayuda, un fono de apoyo, que funciona a las 24 horas del día y lo pueden hacer las personas a través de red fija o de un teléfono celular. Es un call center que funciona como una estrategia de apoyo que puede hacerlo cualquier persona desde su hogar, desde su teléfono fijo, ¿cierto? Y en esta oportunidad reciben apoyo durante las 24 horas de profesionales. Apoyo en materia de prevención del consumo de drogas y alcohol, ya que todos nosotros podemos contribuir a la prevención y a la rehabilitación del consumo de drogas y alcohol. Es un fono que es gratuito, como lo decía, y cualquier persona puede llamar, ya que se hace de forma anónima. ¿Es un fono de apoyo también? Sí, por supuesto, es un fono de apoyo en donde hay profesionales capacitados en la materia de prevención de drogas y alcohol y pueden recibir orientación de tipo de prevención. El Fono Drogas 1412 se encuentra en la estrategia preventiva. Escuchar es parte de la solución, fono que reúne más de mil llamados al mes.